Y más de 20 personas fueron detenidas en la zona occidental del país, esto luego que la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, realizara un operativo. Entre los capturados figuran cinco miembros de una estructura criminal acusados de homicidio tentado agravado, limitación ilegal a la libre circulación y robo. A estas detenciones también se sumaron las de dos palabreros a los cuales se les incautó armas de fuego y drogas.